Nos encontramos esta noche en el gremio cervecero con el Secretario General del Gremio, Nicolás Benítez, o Luis Benítez, nosotros lo decimos Nico, pero es Luis Benítez. Y le voy a preguntar, ¿qué se siente recibir hoy a los gremios en tu casa, Luisito? Sí, la verdad que para nosotros, buenas tardes ante todo, ¿no? Para nosotros es un orgullo tener a tanto gremio hermano acá juntos. Nosotros siempre pensamos que la unidad es lo más importante que nos puede pasar a todos. Y ojalá nos vaya bien y podamos, Dios quiera, que podamos juntarnos y podamos ser unidos para poder luchar contra todo lo que se nos viene. Es muy importante la unidad de los gremios, ¿verdad? Hoy es algo, no es una palabra, tiene que ser una realidad, ¿no es cierto? Esto de la unidad de la parte gremial. Eso es lo que nosotros estamos viendo que está pasando acá. Hoy ya no es una palabra, hoy es una gran verdad y hace muchos años que nosotros venimos luchando con esto. Y la verdad que dentro de todo podemos decir que nos hemos sentado, hemos hablado con mucha transparencia y eso sirvió para que estemos más unidos. El gremio cervecero ha bregado siempre por la unidad. Esto es un ejemplo, ustedes son un ejemplo de bregar por la unidad de los gremios y mancomunar en este sindicato a los gremios. Así que creo que debe ser un agradecimiento de todos los gremios a ustedes, me parece. Sí, en realidad nosotros siempre decimos lo mismo, toda la experiencia que podamos tener dentro del trabajo y todo eso, volcarlo, tanto sea en la Secretaría Regional como también en la Secretaría de Organización sino para que todos podamos trabajar en conjunto y que seamos un equipo directamente. Muy bien. Y eso la verdad que para nosotros es un orgullo de que haya nacido la Secretaría Regional y que haya permanecido hasta ahora y que en definitiva con debate y todas esas cosas podemos llegar a contribuir a algo muy bueno. Exacto. Muchas gracias. Por favor. Gracias a ustedes.